La población viejana se encuentra celebrando los éxitos alcanzados junto a la alcaldía del poder ciudadano de este municipio histórico por el adoquinamiento de 120 metros de la calle principal del mercado central. Muy bien, está bien el trabajo amor, bien, bien, bien está el trabajo, quedó buenísimo, está buena, bien, bien quedó todo. Sí, nos beneficiamos nosotros y también nos gusten, porque cuando pasaban ahí nos alpeaban, pero ahora no. Pues está bien, pues que lo hayan hecho, que sigan haciendo otra obra de progreso. La alcaldía sandinista realizó esta importante obra con apoyo del gobierno central, ante la propuesta hecha por los comerciantes y transportistas al sentirse afectados con el antiguo adoquinado. Muy bien hecha, porque anteriormente la calle estaba puro hoyo, cuando los que pasaban, charqueaban a nosotros, los que trabajábamos a la orilla. Muy excelente, y es que nuestro gobierno se ha acordado del pueblo nicaragüense, es tan especial el pueblo viejano. Es bonito, porque así se ve mejor la calle, más amplia, en mejores condiciones. La Nicaragua cristiana, socialista y solidaria, sigue promoviendo progreso y desarrollo en el municipio del Viejo, de la mano de Dios, en cada obra que beneficia a sus habitantes. Esta calle es donde pasa todo el transporte al campo del municipio del Viejo, ¿verdad? Y el transporte también que pasa para Puerto Morazán, Zonalá, y para todo el transporte de la ciudad del Viejo. Con apoyo de Telecable, Canal 9, desde Chinandega, Jair Carrillo.